3 días, viene nuevo contenido Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandula Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy ¿Nicola Porchela tiene graves problemas económicos? Modelo responde tras abrir OnlyFans ¿Cómo Chirla y Chirras ya vi el Only de Nicola? No, 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 se están confundiendo, no, no Chirra lo que me contó es que ella ya tuvo una experiencia íntima que la contó en El Valor de Verdad hace muchísimos años con Nicola Entonces ella habló de su experiencia, no porque vio el Only El modelo Nicola Porchela regresó a Lima el último fin de semana tras abrir una cuenta en OnlyFans A través de Instagram aseguró que no incursionó en esta red por falta de dinero ¿Tu situación económica está mal? ¿Por eso abriste tu Only? Le preguntaron a Nicola Porchela en las historias de Instagram Según Nicola Porchela no tiene problemas económicos y actualmente puede pagar todos sus gastos Gracias a Dios mi situación económica por ahora está bien, está estable, puedo pagar todas mis cosas No ha sido por eso, ha sido por otra razón que ya muy pronto se enterarán poco a poco les iré contando Así que nada, no fue por eso A su vez Nicola Porchela también respondió otras preguntas en sus historias de Instagram Veamos a continuación lo que dijo Tienen que suscribirse Acuérdense que recién van tres días Viene nuevo contenido Sí, my friend, sí va a haber Soy nuevo en este mundo Recién estoy conociendo, estoy contento Me costó mucho las fotos Los videos que hice y los videos Les voy a poner acá ahorita el link para que se sigan suscribiendo y me digan Si amerita colaboraciones o no Escríbanme ahí nomás No, ya se los dije, se los repetí mil veces Ni parte de ellos, ni de parte mía No voy a volver No voy a pisar más, esto es guerra Ya se cerró ese ciclo, muy agradecido Pero no, no voy a volver Ya está cerca, justo tengo que volver a México Para ya finiquitar todo Y ver quién va a ser mi partner Porque va a ser un programa, un canal súper divertido Van a haber invitados, todo Y tengo que tener un partner ¿Quién creen que sea? Tengo un montón de gente que me está preguntando por este reality Creo que es el que estaba Austin A mí nadie me ha llamado Nunca he hablado con nadie de ahí Ni productores, ni talento, ni nada Si me gustaría, depende la propuesta, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Verdaderamente Nicola Porchela tendrá problemas económicos? ¿Por qué crees que Nicola Porchela abrió su OnlyFans? Dejen más opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye